saludos gente rd david luis aquí como siempre con ustedes con un contenido internacional en este cámara son de hoy tenemos una dominicana que nos llamó mucho la atención porque entramos a vimos una persona que nos siguió en youtube que decía la dominicana en eslovenia y qué es esto bueno entonces hicimos clic y fuimos a ver los vídeos y nos encontramos con una dominicana que nos representa en ese país pero que de tal forma que es un canal muy entretenido donde además de explicarlo la cultura de ese país ella lleva la dominicalidad en la sangre y siempre vive explicando cómo son las cosas aquí y le vi y vive orientando a los dominicanos ella es una líder en europa porque también lidere algunas algunas entidades que tienen que ver con los dominicanos en ese país pero que sea ella quien se presente como ustedes doradis hidalgo una dominicana que lo ven ya cómo te sientes hola hola david muchas gracias por la oportunidad pues muy bien gracias a dios felices poder estar aquí compartiendo contigo tu audiencia como una dominicana llega a a un país que queda hace frontera con italia pero también hace frontera con croacia o sea es un país de la unión europea que está muy muy lejos de la república dominicana si bastante bastante pues como dice la canción por amor exactamente si pues esté casada con esloveno como esloveno hace nueve años y esa razón principal por la que estoy aquí bien mira nosotros gente siempre nos preocupamos por ver quién están haciendo los dominicanos en el mundo y por promover la buena dominicalidad porque a veces que tenemos una persona que comete un error y por ese a los dominicanos tal cosa a los dominicanos bueno pues entonces andamos buscando esos ejemplos como tú que pueden servir de inspiración para que los dominicanos donde quiera que se muevan en cualquier latitud donde lleguen se cuiden de tener una buena dominicanidad hablamos cómo es tu vida en eslovena pues una madre de tres hijos aquí en eslovenia hay un dicho que dice no me no me aburro no me aburro porque con tres niños es imposible aburrirse pero sí aquí trato de de siempre llevar mi dominicanidad como tú dijiste presentarla con mi alegría con mi servicio y siempre estoy rodeada de muchos latinos a los cuales puedo servirles con información y sí así es mi vida aquí tú me dices que llegaste por amor está casada con esloveno y tiene dos hijos tres tres hijos en qué año tú decides dar este paso y cómo fue el acercamiento con esa persona pues nosotros nos conocimos en el 2010 por facebook y estaba buscando personas cristianas de república dominicana porque él es cristiano y así porque pudo encontrar con mi facebook ahí comenzamos a hablar instalamos una comunicación hasta que después surgió el amor surgió el amor y después de un año decidimos casarnos nos casamos en el 2011 y en el 2012 yo vengo a eslovenia y en tu semana querida cómo cómo era tu vida antes de porque precisamente te hago la pregunta porque tú eres una muchacha que viene tiene unos 500 cristianos y eso va trasladado hacia allá entonces te hago la pregunta de cómo era tu vida para que la gente pueda recrearse y puede y vea que se puede soñar y se pueden lograr cosas siempre tratando de dar el paso más positivo así es pues yo fui nacida y criada en una familia cristiana con principios bíblicos siempre también sirviendo a la iglesia en Sánchez Samaná cuando ya paso a la universidad me mudo a Santiago de los caballeros allá también sigo sirviendo en la iglesia y justamente estando ahí en ese servicio porque conocí a quien es hoy mi esposo y hago un paréntesis no estaba buscando yo pareja mucho menos un extranjero pero pasó porque en los planes de Dios estaba que fuera así y mudarse de un país no es una razón para uno descarriarse para uno dejar sus principios al contrario no puede acercarse más a Dios y acercarse más a la fe y eso es justamente lo que me ha pasado aquí que he podido aquí también seguir avanzando y hoy poder ser una líder de una comunidad cristiana aquí en Eslovenia ok ¿cómo se da el paso en que tú llegas a Eslovenia te integra a esa comunidad y logra el contacto con los latinos y te convierte ya en una líder de los grupos cristianos allí y también este da este paso de hacer comunicación no sé si es que tú estudiaste en algún momento esta profesión pero vemos que tú tienes muy buen dominio inclusive hemos visto haciendo anuncios ayer en el domingo pues sí como te dije antes yo pertenecía pertenezco a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Santiago de los Caballeros y desde ahí entonces yo vengo aquí con ese mismo sentir con ese deseo de seguir haciendo lo que yo hacía en mi país República Dominicana que también era una líder para seguir haciéndolo aquí entonces vine con ese deseo y en el momento se vio conocí entonces a otros latinos que también estaban interesados en en aprender más de Dios en seguir el camino y así se da todo y así estamos aquí en cuanto a la comunicación yo no he estudiado nunca comunicación he recibido muchos halagos por eso que algunos me preguntan si soy periodista si soy comunicadora ninguna de las anteriores simplemente deseo de servir y como vivo en Eslovenia también he dado clases de español aquí tengo que tratar de hablar un español lo más claro posible incluso también para mi esposo porque mi esposo cuando me conoció hablábamos español y si yo venía hablándole a él rapidísimo como tenemos la costumbre los dominicanos o con menos las letras y todo eso entonces iba a ser más difícil que me entienda entonces todo pasó con una intención de poder mejorar mi dicción y así está la cosa entonces tú te dedicas a la enseñanza del español allá en Eslovenia y cómo cómo tú aprendiste el esloveno el esloveno cómo tú hiciste esta transición de el hablar como tú dices así bruscamente el dominicano aprender el esloveno pero al mismo tiempo enseñarlo al extranjero que no es un país tú puedes saber todo el español del mundo y todo el otro idioma pero para tú enseñarlo es otra la pregunta así es pues el esloveno lo aprendí gracias a mi esposo porque aunque cuando nos conocimos él aprendió un poco de español una recarga de español como dicen por ahí para poder conquistar mirarme las muelas igualmente cuando llego aquí él dice tú tienes que aprender esloveno porque te va a servir mucho te va a abrir muchas puertas entonces yo comencé a asistir a clases y a practicar en la casa porque el idioma cualquier idioma se aprende más cuando uno practica entonces ahí comencé a practicar comencé a a poner de mi parte y pude aprender todavía no lo hablo al 100% porque el esloveno es un idioma muy muy difícil todavía por cierto estoy estudiando gramática porque no es fácil pero puedo comunicarme puedo ser independiente incluso hasta en la universidad estuve también y puedo hacer cosas no tengo que tener un traductor ok y ¿cuál son tú como líder latina en Eslovenia ¿cuál es toda la problemática de los latinos en este en este país? pues lo primero es el idioma porque aquí digamos hay oportunidad de tener clases gratis del gobierno o sea pagas por el gobierno pero son profesores que hablan en esloveno que no hablan en español o que hablan en inglés entonces un latino que viene aquí que no habla inglés que no habla ningún otro idioma y que tampoco viene de otro país como es Croacia o cualquier otro país de la antigua Yugoslavia que son idiomas parecidos que le dificulta mucho y mucho más al ritmo que puede ir el profesor para cumplir un libro para cumplir un guión vamos a decir le es muy difícil entonces es una de las primeras problemáticas y también poder encontrar un trabajo los trabajos porque todos los trabajos necesitan tener un nivel mínimo de esloveno entonces algunos no alcanzan ese nivel porque se quedan también hablando español o inglés con sus parejas y no alcanzan ese nivel mínimo de esloveno y les es más difícil trabajar pero nosotros sabemos que aparte de esos problemas de inserción que tienen los latinos en los países de Europa sobre todo los que están ya en este litoral donde está el ovenio aquí hay algún problema hay problemas de racismo de maltrato a los latinos ¿has recibido qué en este sentido? pues yo personalmente no he recibido ningún tipo de maltrato y cosas como esas pero sí hay racismo lo único que no hay una manifestación como pueden pasar en otros países un racismo así donde se vea más más abierto pero sí lo hay sí lo hay pero los latinos como tal no reciben digamos este tipo de racismo más bien los reciben otros miembros de de la antigua Yugoslavia digamos una relación parecida como la que tenemos los dominicanos con los haitianos la tienen también los eslovenos con los de Bosnia los de Serbia y esas personas que vienen a trabajar mayormente construcción y cosas como esas entonces sí se nota mucho el racismo en las redes sociales y todo eso pero con los latinos como tal si diría que sí que hay una manifestación con un maltrato estaría mintiendo entonces podemos decir que para un latino que tenga las condiciones que tú tienes de manejo de idioma también de liderazgo es un país perfecto para vivir pues perfecto en qué sentido bueno te digo en el sentido de de sentirse a gusto allí no ser rechazado no recibir vejámenes por su condición de latino y poderse insertar al sector productivo que es lo que todo el mundo quiere cuando viaja pues sí yo creo que sí que hay la oportunidad pero eso depende de cada uno porque con la con la expectativa que venga yo siempre digo en mis videos que Europa no es un país es un continente y lo que pasa en España no pasa aquí lo que pasa en Italia no pasa aquí aunque hagamos frontera con Italia entonces eso depende de cada uno de qué expectativa venga y qué disponibilidad tenga como para comenzar desde cero aquí y hacer otras cosas que quizás no tenía en mente hacer claro siempre todo en el marco de lo de lo que es correcto pero eso depende de cada uno hay gente que viene aquí viene con alguna expectativa que piensa que todo le va a salir fácil y comienzan a quejarse otros que tienen que comenzar desde cero pero están dispuestos a pelear la batalla y seguir y están bien entonces eso depende de cada de cada uno nos vemos que se crea diferentes situaciones de Eslovenia inclusive muchas de ellas con un sentido didáctico para que los dominicanos que se siguen desde aquí puedan aprender y así los eslovenos que entren a Pucana también puedan recibir algo de los dominicanos ¿cómo tú inicia esto? ¿cómo tienes que hacer el proceso? ¿y cómo logra? porque a veces uno quiere hacer las cosas pero hacer necesidad edición postproducción hacerle guión y también tener la fluidez pues sí mi canal de YouTube yo comencé pensándolo hace dos años más de dos años porque el canal ya tiene un año y yo comencé hace dos más de dos años pensando porque veía la necesidad de que alguien pueda estar explicando esas cosas que yo explico en español porque si uno busca información de Eslovenia encuentra muchos youtubers que vienen de viaje a presentar el turismo pero nadie estaba diciendo ¿cómo es la vida aquí? ¿cómo de verdaderamente una persona que quiere mudarse aquí ¿cuáles pasos seguir? ¿dónde ir? porque turismo uno viene sí exactamente entonces estaba esperando que alguien más se anime a hacerlo quizás yo darle la idea a alguien más hasta que me tocó a mí porque en el 2015 me hicieron una entrevista en una página de expatriados y a través de esa entrevista me encontraron muchas personas no solamente dominicanos y comenzaron a preguntarme cosas con relación a Eslovenia mira yo quiero mudarme para allá yo quiero vivir para allá me voy para allá cómo es la vida cómo es esto y eran preguntas frecuentes a cada momento que gracias a eso encontré varios dominicanos que son mis amigos aquí en Eslovenia gracias a que me encontraron por ahí y pude colaborarles entonces yo dije bueno tengo tantas preguntas frecuentes que lo ideal sería yo tener un canal para responder esas preguntas y quizás otras personas puedan también encontrarme y así comencé eso que dices de la edición de la producción y todo eso bueno mi canal no es un canal tan de mucha producción y tanta cosa simplemente poner teléfono comenzar a grabar y decir cosas que responder preguntas básicamente darle un poquito más de forma de responder las preguntas entonces así lo hice y para mi sorpresa he encontrado mucha gente y mucha gente me escriben especialmente de Argentina porque hay muchos eslovenos que se fueron a Argentina ya tuvieron familia y ahora esos argentinos digamos quieren integrarse a la cultura eslovena venir aquí todo eso y me siguen de muchas partes del mundo y me preguntan y todo y he podido colaborar con esa parte entonces fue básicamente una necesidad que vi y la estoy cubriendo dime un episodio alegre y uno triste que te haya cumplido comenzamos por el alegre para que luego vayamos pues alegre es ver como yo soy aceptada por mi pelo cuando yo me casé mi esposo me dijo yo quiero que tú te dejes tu pelo natural pero yo estaba en Dominicana yo le decía mira yo te prometo cuando yo vaya a tu país yo voy a dejar mi pelo natural pero aquí en República Dominicana yo no lo voy a hacer porque la presión es tan fuerte que yo no puedo con esto entonces cuando llego aquí que dejo mi pelo natural no estaba completamente natural estaba comenzando a crecer y la gente estaba pero que pelo tan lindo pero que esto pero ese pelo ese pelo y yo comenzar a sentir ese apoyo de parte de los eslovenos eso me dio mucha fuerza y mucha alegría para yo seguir y ahora al punto tal que yo soy una estrella tanto así que un día fuimos a un restaurante y el dueño del restaurante le preguntó a mi esposo si le permitía tomarse una foto conmigo por mi pelo fui a otro restaurante y la camarera cuando terminamos de comer que nos vamos que ya pagamos ella está ahí como haciendo una señal rara como que y yo ¿qué pasó? ¿no pagamos la cuenta o qué fue? y le pregunté que ¿qué pasa? entonces me dice que tengo mucha vergüenza pero me gustaría que me lo permite porque tu pelo es tan lindo y nada le dije así ok puedes tocarlo cuando lo tocó esa mujer estaba tan feliz tan contenta y yo también por ver cómo puedo ser aceptada y cómo recibí esa fuerza que necesitaba para poder aceptar mi pelo como es cosa que en República Dominicana iba a ser imposible aunque hemos avanzado bastante gracias a Dios con ese tema pero eso me ha alegrado bastante y triste no sé triste yo soy una persona tan alegre que que casi casi nada me afecta vamos a decir entonces triste triste así como que a veces no siente esa nostalgia que siente el dominicano cuando no escucha la brilla la tambora la mami la papi esas cosas de la dominicana que están aquí y que se extrañan cuando se está en el extranjero pues déjame decirte que sí si esa nostalgia llega en algún momento sí sobre todo para esas fechas de navidad que la navidad de República Dominicana siempre se vive así con con mucha alegría que se siente ese ese espíritu navideño como dicen aquí eso casi no se siente allá sí se siente porque la gente bien alegre porque estamos esperando que las manzanas que las uvas las pasas se siente el olor de la navidad y a pesar de todo la gente aunque no tenga la mesa llena de comida puede estar agradecido por estar en familia por estar vivo estar en salud aquí no aquí la gente busca más una razón para quejarse que para agradecer que para estar feliz entonces eso sí yo extraño muchísimo sobre todo en esas fechas es un país de alta la tasa de sufrimiento sí aquí Eslovenia está en el top 10 de los países más con más alto índice de ese sitio ¿cómo tú ves la república dominicana de ella? ¿en qué sentido? las cosas que pasan aquí me imagino que tú estás enterada de los lideros que hay aquí con el asunto de la corrupción con las situaciones inclusive muchas veces ustedes son invadidos y son víctimas de muchos de cosas que en realidad aquí son manejables pero que no tienen allá como que los damos a los gobiernos acabando ¿cómo tú ves la república dominicana de ella? ajá ok pues yo sigo los canales oficiales porque digamos yo sigo las cuentas del presidente de la vicepresidenta los canales serios de periodismo y puedo enterarme de lo que esté pasando y obviamente claro no van a decir solamente lo lindo los canales de periodismo van a decir también lo malo y ahí puedo enterarme eso de esas noticias falsas yo siempre las valido antes de yo tomar una cosa como válida las valido con los canales que considero más serios ¿sabes qué? y esto es para que el público lo sepa porque quizá vaya a salir no sé si tú te estás dando te estás dando cuenta de que unos vecinos que están lejísimos de aquí se puse una conversación que ellos tienen pero como que como que están al lado mío tú sabes cuando yo fui a Europa yo me di cuenta que estaba en un lugar de dominicano cuando fui a una reunión y escuché esa forma en que hablan los dominicanos después que termino una reunión entonces yo tomo una reunión a la salida y el mundo entero se entera de que por ahí hay dos dominicanos no éramos no éramos más de 10 y parecíamos 200 pero si tú supieras que decimos que los dominicanos hablan muy alto pero los eslovenos también también aquí también sí así hablan bastante alto sí el otro día vi una vecina hablando por aquí en el frente de su casa que está un poquito lejos de la mía y mi esposo me preguntó ¿pero la vecina está peleando porque está hablando tan alto y así con un tono digamos el esloveno es un idioma más no es tan melódico como el español o el inglés es más así como más rústico y se puede escuchar como que la gente está peleando entonces encima que está hablando con una ave arabía con un tono más alto entonces se escucha peor todavía ¿de dónde deriva el idioma del esloveno? de las lenguas eslavas ok o sea es una mezcla de africano con ruso no, no es completamente diferente las lenguas eslavas viene veamos el todas las lenguas que hablaban aquí en la antigua Yugoslavia ok es un poco parecido al ruso también sí algunas palabritas esas tienen parecidas pero africano no ok entonces ya para para culminar me gustaría que tú envíes un mensaje pero antes antes del mensaje háblanos de cómo fue la situación del COVID ya la época dura de la pandemia pues déjame decirte que la época dura es ahora estamos en la segunda ola del virus aquí también pero aquí no le estamos haciendo caso ya en aquella época estábamos que andábamos que parecíamos no queríamos ponerle la mano a nada que andaba con el aire ahora no ahora hay más hay más casos hay más muertes hay más de eso pero nadie le está parando ah no pues aquí no es así aquí es lo ven siendo uno de los primeros países mira en la primera ola fue el primer país en declararse libre de la epidemia porque ya los casos habían bajado y todo eso pero ahora en la segunda ola es uno de los países más afectados y de los primeros en tomar medidas tanto así que tenemos toque de queda de nueve de la noche a seis de la mañana aquí también todo está cerrado todo está cerrado a excepción de los supermercados farmacias y los hospitales no podemos salir de la provincia donde vivimos a menos que no sea por algún gente a cualquiera exactamente exactamente exacto las escuelas cerradas universidades y todo lo que tenga que ver con educación con deporte con entretenimiento todo cerrado solamente abierto a los supermercados hay que usar mascarillas afuera también en lugares públicos en lugares abiertos encerrados mucho más y bueno no está fácil la cosa están hablando que quizás nos encierren en las casas si las cosas siguen como van entonces está bastante fuerte Dios me está fumando así es ¿cuál es ese mensaje que tú le tienes a los dominicanos y a los latinos que están en otros países ¿cuál es ese mensaje que tú le das? pues a los dominicanos digamos yo sé que es un tiempo con lo que está pasando a nivel mundial que la gente está un poco más desesperada por quizás querer salir de su país por pasar a mejor vida buscar una mejor vida una mejor oportunidad pues decirle que que se mantengan fuertes que sigan adelante y que sobre todo piensen bien lo que van a hacer porque hacer las cosas desde una emoción sin pensarlo sin analizarlo puede traer consecuencias muy graves hay que analizar todo si me conviene vender todo lo que tengo aquí para ir a buscar una visa me conviene pensando que allí va a ser mejor pensarlo todo y vuelvo y vuelvo y repito Europa es un continente no un país no podemos estar comparando que el primo que vive en Alemania que gana tanto que tiene esto que hizo aquello es lo mismo que yo que tengo pensado irme para Eslovenia o para otro país va a ser lo mismo no es lo mismo entonces analizar bien las cosas y sobre todo agarrarse de Dios porque apartados de Dios de Jesús nada podemos hacer Amén mira ahora eh te quiero que tú me digas te voy a echar para ti ¿cuáles son esas esas cosas por ejemplo eh tú preparaste tancocho para tu arroz con la bichuela sí yo lo preparo algunas veces sí 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 y ¿dónde se encuentran allá cosas que tengan que ver con dominicanas? pues tenemos la bendición de que una chica mexicana hace unos meses abrió una tienda online de productos latinos y ahí comenzó a meter varias cositas también un africano que también te manda tu yuca allá te manda tu yuca sí, sí yuca plátano mata india y esas cositas que uno extraña a veces sí, ahí están bueno, bueno, bueno vamos a despedirnos gracias por eh tengo aquí tengo aquí al lado igual como tú me dijiste que lo leo yo tengo aquí al lado al niño que me está ayudando sí, te entiendo la vida tiene la condición de autista pero yo te usaba ah, ok está aquí está aquí ok pues muchas gracias gracias por esta entrevista a ustedes les digo que no se despeguen de ahí que les den a me gusta a la campanita para que contenido como esto podamos ser compartido por toda la comunidad latina y por todo el mundo yo soy Dami Ruiz y esto es NCRD viva expresión de dominicanidad que no se despeguen